de los electores, asistentes a las mesas, a emitir la decisión tomada para elegir su sufragio. Sí, claro, siempre, siempre lo hacemos en familia, para que la niña vaya aprendiendo y vaya pues responsabilizándose de eso. Claro que sí, yo lo he visto pues tranquilo, claro, hay que hacer este, ir tranquilos a votar, este, cada quien pues sabe la decisión por qué candidato votar, o sea, pues cada quien tiene que ejercer su derecho. Yo tranquilo, hasta ahorita todo lo he visto muy tranquilo. Tranquilo, a comparación a otros años mucho más tranquilo. Destaca el hecho que incluso el clima de paz se dio a tal grado que los padres acompañados de sus hijos asistieron a cumplir con su obligación ciudadana, pues mientras el padre votaba, su hija depositaba el sufragio en las urnas. En la imagen Mario de la Cruz, Luis Antonio Luna, más noticias enviados especiales, Cuenca del Papaloapan.